Yo creo que a nivel de marketing y publicidad, pues es una acción, estoy convencido que va a ser muy productiva para, como digo, conocer todavía más un producto tan preciado como es el melocotón. Se ha dicho aquí ya, el melocotón además de fuera de temporada es importante, que todos lo tengamos presente durante todo el año y que mejor forma que hacerlo a través de un helado y hacerlo a través de un helado con una clase y un pose, pues todo un gourmet que como digo, pues da todavía más valor no solo al municipio, no solo a Calanda, que también, sino a la comarca, Aragón y a todos los productos de nuestra tierra que son infinitamente muy buenos. Esto supone un reconocimiento que una empresa de un producto gourmet haya pensado en el melocotón de Calanda, es un reconocimiento que buscan productos de altísima calidad y el melocotón de Calanda es un producto de ellos, por lo tanto agradecer que hayan pensado en nosotros. Y esto pues supone estar prácticamente, no, todo el año el consumidor puede degustar lo que es el helado y melocotón de Calanda y todo el año le recuerda que estamos ahí en el melocotón de Calanda. Entonces es muy positivo para el Baja Aragón, todas estas iniciativas que aportan pues mucha publicidad y mucha imagen a nuestro gran producto. Pues me parece una magnífica iniciativa, una estupenda noticia y además creo que es una gran oportunidad que desde luego por eso mi apoyo a que esto contribuya a impulsar definitivamente lo que supone la denominación que sea un origen protegida, el melocotón de Calanda y que se apueste en la zona de manera ya general y colectiva por esta producción que lleva ya pues 24 años como nos recordaba el presidente. Para nosotros ha sido desde el principio algo tremendamente positivo, no solamente por el reto que suponía transformar en helado un producto de tanta calidad sino por la relación, el feeling personal que tuvimos con toda la gente que nos hemos encontrado de vuestra región. Vale, nosotros para crear un helado de melocotón hemos hecho exactamente lo que hacemos con todos los helados que tengan una muy buena materia prima, es decir, intentar hacer un helado que sea cuanto más piel a todos los matices, los sabores del producto que estamos tratando. Una materia prima tan noble como el melocotón de calanda es presente en este helado que en concreto es un sorbete de fruta, es decir, no tiene leche, está presente en un 55%. Lo demás evidentemente son ingredientes como agua y azúcar que sirven para equilibrar una fórmula de un helado. Pues el helado yo creo que ha sido un espectáculo, me ha encantado, tiene un aroma exquisito y es que yo creo que va a triunfar vaya donde vaya. Una pasada, mira que yo soy de helado de turrón o nata, bueno nata porque el color blanco me tira y turrón porque es mi favorito y el resto no lo tomo, yo no tomo ni chocolate, ni vainilla, ni fresa. Pero voy a tener que plantearme una tercera vía, en serio está delicioso, un sabor y es verdad que es melocotón, sabes que a día suena melocotón, sabe melocotón pero convirtió en un helado, la verdad es que parece difícil lo que han hecho, está muy bien, está muy bien. Bueno nada más felicitar al ayuntamiento de Calanda que ha mediado entre lo que es el mundo de Calanda que es el mundo del melocotón y una empresa madrileña que le va a dar una, y han creado algo, un producto que seguro que va a ser un éxito. Pues vamos a presentar el melocotón en Calanda, en la comarca, vamos a hacerlo también en Zaragoza, yo creo que este es un producto que tiene que ser conocido por todo el mundo, que lo va a conocer y como digo esta es una apuesta de largo aquí en Madrid, pero que duda cabe que mis vecinos, nuestros vecinos, nuestra comarca, pues tan importantes y eso lo haremos en un plazo no muy largo de tiempo. Vamos, la comarca, es que me voy a comer un melocotón auténtico, de Calanda, este estaba embolsado, eh, auténtico melocotón, esto es un super orgasmo. ¡Gracias!